Mucho se habla de la larga lista de precandidatos a la Alcaldía de Medellín, pero poco se ha dicho de los que quieren aspirar al Consejo de la Ciudad. Sin embargo, los corporados Ricardo Yepes y Héctor Preciado nos confirmaron que quieren repetir. No está descartado en que no aspire al Consejo de Medellín. Digamos que ese es el escenario frente a lo que yo quiero trabajar. A ver, la verdad no es solamente que me quedo gustando. Este es un sueño que yo tenía, que tengo. Me gusta el servicio, me gusta la política y tengo un reto. Es trabajar con transparencia.